Volvieron las teorías locas, que son básicamente mis recuerdos cuando estaba en los foros Y miren, hoy les traigo una que, a ver, yo nunca jamás he fumado, no me ha llamado la atención, nunca Ningún tipo de cigarro, nada, jamás, no tengo nada en particular en contra de los que lo hacen Cada quien hace lo que le dé la gana, pero yo no lo he hecho, sin embargo, mientras les narraba este video Va a salir con los ojos rojos de aquí, esto, la verde, la verde Yo creo que de las teorías que les he dicho en esta sección, esta es la más fumada de lejos, loco, ya van a ver ¿Qué tal adultos? Si el da y encerrado casi barbón, y estas son las teorías locas, parte 5, creo, no, yo bastante, ¿quién cuenta? Ajá, volvimos con la sección más importante de todas Que revela los secretos más oscuros del fandom Y cómo se desarrollaba la historia interina dentro de la perspectiva psicológica Mediante un estudio que, man, todas las burradas esas que leía yo en los foros, de eso trata esta sección Hoy nos enfocaremos en el misterioso hombre enmascarado Porque como les he dicho siempre en capítulos anteriores de esto No, miren, yo creo que este es el tema que tiene más teorías Pero por el amor de Dios, el enmascarado tiene como un billón de teorías Pero hoy solamente les traigo una porque me puse a ver fútbol y se me olvidó hacer el video Pero bueno, sin más material para esta sección y bla, 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 let's go Empecemos esta fiesta Una de las teorías más debatidas, aunque suene increíble lo que voy a decir Es que el enmascarado era Sasuke, pero del futuro Que de alguna manera se volvió maligno, no lo puedo decir sin reírme Ok, empecemos Todo partió porque una de las preguntas que se hacían en la época era ¿Por qué Toby le contó todo a Sasuke? O sea, ¿cuál era su motivación? ¿Qué ganaba con esto? Que se uniera a Katsuki tal vez Pues sí, miren, puede ser, pero la realidad es que ese Toby es de hecho su yo del futuro Ese Sasuke nace de la línea temporal donde no existe Toby Y no se entera de la verdad de Itachi Lo mata y pues vuelve a Konoha Sin embargo, con el paso del tiempo cuando se hace adulto Y Naruto se convierte en Hokage Tiene acceso a documentos secretos de Konoha Y se da cuenta que las cosas que le dijeron de su hermano no eran verdad Sasuke indignado no lo puede creer Siente que toda su vida fue un desperdicio Y decide rehacerlo todo ¿Pero cómo? Claro, la tabla Uchiha Leyendo la tabla Uchiha se da cuenta que puede usar su Sharingan para viajar en el tiempo Pero para ello debe sacrificar un ojo Lo que explicaría del por qué Toby solamente tiene un orificio en su máscara Claro, Sasuke sacrificó el otro ojo para viajar en el tiempo Y esto de viajar en el tiempo nace porque Kakashi, cuando se lo consigue Dice que Toby tiene un Minjutsu espacio-tiempo superior al de Minato Y de paso lo ejecuta con un ojo La única explicación lógica de esto es que para viajar en el tiempo Pues tiene que quemar un Sharingan Como hace Danzo con el Izanagi Y si se preguntan, ¿Cómo hacía para mantener sus viajes temporales? Pues, ¿Se acuerdan del laboratorio que tenía Toby lleno de Sharingans? Bueno, esos eran de Sasuke para poder siempre moverse a través de las líneas temporales Pero en un momento, algo malo ocurrió en el viaje Se dio cuenta que lidiar con las líneas temporales era una locura Cualquier cosa mínima puede cambiar la historia de manera drástica Por ende pasó años y años intentando acomodar las cosas Para cambiar el rumbo de la historia Sin embargo, no lo lograba Pero, ¿Cuál era el argumento para decir que Sasuke estuvo años intentando acomodar la historia? Pues, resulta que en un panel Justamente cuando Sasuke le hace la materasu Se ve que Toby tiene unas marcas en el rostro Estas marcas son muy similares a como Kishi dibuja a las personas mayores Por ejemplo, lo hacía con Danzo Eso quiere decir que Sasuke había envejecido Por ende, estuvo años y años intentando su plan Que por cierto, Danzo era otro posible candidato al enmascarado Pero eso es para el siguiente video Sasuke fracasó una y otra vez Hasta que entendió algo No debe alterar la historia Debe es alterarse a su yo del pasado Por ende, cuando ya está rendido, deja que todos los sucesos corran Incluyendo la masacre de su propio clan Él ayuda a su hermano a matarlos Porque sabe que ese es el curso natural de las cosas Que lo iban a llevar a su pelea en algún punto en el futuro Además, además, si esto no les convence Hay otros factores que llevamos a eso Crea a Katsuki Y todo esto es porque necesita asegurarse de que Hitachi siguiese la historia que él conoce Lo que explicaría el por qué le tenía miedo Y actuaba como un tonto Él sabía que Hitachi era muy perspicaz Por ende, si descubría su identidad Iba a dañar todo el trabajo que tenía Esa era la supuesta explicación del por qué Tobi actuaba como Senpai, Senpai Porque sabe que ese comportamiento es algo que Sasuke nunca haría Él es muy cool para eso Y así le quita la sospecha a Hitachi El plan sigue y efectivamente Hitachi muere y por eso rescata a Sasuke Y le cuenta todo sobre su hermano Esto es para que él no se enterase de esto de adulto Sino de adolescente Haciendo que la historia cambie Ahora, había otro problema ¿Qué reacción iba a tener Sasuke? ¿Alguna vez se preguntaron por qué Tobi confiaba tanto en él? ¿Y sabía que lograría capturar a Killer B y todo esto? ¡Claro! Confía en él porque es él mismo Le llena la cabeza de odio y demás cosas Porque sabe que de esa manera no volverá a Konoha Él se conoce Y lo ayudaría a limpiar a aquellos que ensuciaron el nombre de su hermanito Y ya va, ya va, que esto no termina aquí Espérense, espérense Ok, Sasuke aprende a viajar en el tiempo por la tabla Uchiha Ok Pero de ser así ¿Cómo es que es el único que viaja? Es decir, todos los Uchiha se lo hacían Leían la tabla Eso significa que deberían haber varios viajeros del tiempo Bueno, ¿se acuerdan de lo de masacrar a los Uchiha? El ver a Sasuke matar a todo su clan A sus padres y demás que los amaba tanto Pues para muchos sonará como algo irracional Pero no, 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 no Para esta teoría calza lógicamente a la perfección Primero Mata a los Uchiha Justamente para evitar que hayan viajeros en el tiempo Obviamente Si mata a todos los Uchiha Entonces no habrá Uchiha en el futuro Lógico Así funcionan estas cosas Segundo Masacra a los Uchiha Porque su habilidad de viajar en el tiempo Necesita sacrificar un ojo Entonces va con Itachi Y se queda con todos los ojos Restantes, para así usarlos él En caso de que necesite otra vez Viajar en el tiempo, ah pero ¿Cómo consiguió tanto si de por sí Danso y Orochimaru Tenían un montón? Nada, hizo varios viajes en el tiempo Y masacró varias veces Al clan para recolectarlo, obviamente Ah pero falta otra cosa, un momento Por más que sea, los Suchiha tienen Una larga historia, es decir Esa tabla llevaba siglos ahí ¿Por qué nadie de la generación anterior A Sasuke había descubierto esto? Pues una persona si lo hizo Uchiha Madara Él mismo se refiere así como Madara Porque sabe que Itachi Conoce muy bien su historia Esto explicaría por qué Itachi Habla también de Madara Cuando pelea contra Sasuke que está en una silla y todo esto Claro porque él sabe que ese tipo Es peligroso y por eso Usa su nombre, al decirle A Itachi que es Madara, él debe tener La intuición de que a lo mínimo es Inmortal, porque claro está vivo hasta ahora E Itachi conocía la piedra Uchiha Y ya está, eso le sirve De coartada Pero ajá, pero ajá Este Tobi no es Madara Es de hecho Sasuke del futuro, obviamente ¿Cómo hizo para usar los poderes de Madara Si esta era otra persona? Y no, 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 no es lo que piensa No es que volvió al pasado Para robarle los ojos a Madara No, 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 tranqui, tranqui Esta respuesta es canónica Y no las da el Kyuubi Aparentemente Resulta que cuando Kurama conoce a Sasuke Le dice que tiene un chakra tan oscuro Como el de Uchiha Es decir, ambos tienen el mismo chakra Y por ende su Sharingan funciona de la misma manera Ahí tienen el viaje temporal Y aún faltaba un detalle más Ajá, ok, Sasuke esto, Sasuke lo otro, ajá Pero si estaba tan viejo que nadie lo iba a reconocer Entonces, ¿por qué la máscara? Por favor, se pasan, es obvio Porque él sabía que su yo del pasado Le tiraría un amateur a su Cuando supiese la verdad Es decir, ya él lo vivió en otra línea temporal Lo ha vivido varias veces La máscara no solamente era para que Itachi no lo reconociese Era para que cuando Sasuke le tirase la materasu Y se le vieran las marcas de la cara Pudiese taparse lo mejor posible Para que Sasuke no se viese a sí mismo Causando así una paradoja temporal Y matándolo a los dos Listo, ahí tienen No hay dudas El misterioso hombre enmascarado Es de hecho Sasuke Uchiha Del futuro Que se volvió malvado Man, what the fuck Miren, lejando narrando esto Y estoy como, what the fuck En serio, miren Esta teoría tiene mil formas diferentes de contarla Pero esta es mi favorita Porque tiene más huecos que un queso No sé ni cómo argumentarles que no tiene sentido Porque, what the fuck Es la cosa más incoherente Y rebuscada que recuerdo de estas teorías Pero en serio, en serio Esto era un debate que de verdad ocurrían en los foros No lo puedo creer Sería chévere que me dejaran en los comentarios Por qué piensan que esto no tiene sentido Es que me quiero reír Haré algo con sus comentarios Tal vez muestro los mejores en el siguiente video de esta sección Es que, what the fuck Pero bueno, ahí tienen El misterioso hombre enmascarado Es Sasuke Del... What the fuck Yo envío No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira, eso me ayuda Uff, muchísimo También puedes seguirme en Twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando diciendo tonterías En Instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver con el canal Y en Facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias por su apoyo Mil gracias en serio Nos vemos Hasta la próxima Donde se deciden todas las votaciones